Si es que cambias mi actitud, ¿qué quieres? ¿Cómo sabes tú? Si es que cambias mi actitud, ¿qué quieres? Si es que cambias mi actitud, ¿qué quieres? Si es que cambias mi actitud, ¿qué quieres? Si cambias mi actitud, ¿qué quieres? Si es que cambias mi actitud, ¿qué quieres? Si 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 cambias mi actitud, ¿qué quieres?